Buenos días prepucios escornoideos, vamos a ir hoy con Rubiño en el circuito de Nueva Delhi, otra vez por supuesto Buenos días mamagüevo, mamame el huevo, bueno hoy estamos con el Williams, mamame el huevo Ahí está, bueno vamos a ir a dar unas vueltas con el Williams, hoy toca con el Williams F1, Williams Racing como queráis llamarle Mirad como es, para que lo veáis que chulada Y bueno esto es verde dentro del cup kit, para que lo veáis, pero a mi me gusta darle aquí Bueno vamos a dar la vuelta de calentamiento Ahí está Ahí está, muy buena Pues nada acabo de comer madre mía, estoy hinchado de la comida tío Estaba tomándome un café y dije pues voy a grabar un vídeo, voy a grabar un vídeo como quien dice Eh señoritos, eh señoritos, señoritos como estáis vosotros, yo estoy bien A mi me gusta, a mi me gusta la gasolina, bueno sobre todo quemarla en los juegos de carrera La verdad es que si, vamos, ahí está, que guapo eh La verdad es que está guapísimo este juego, pero aquí a tope Bueno aquí, aquí, ahí, madre mía Es un circuito que hay que ir muy a fondo eh Un circuito de ir muy a fondo eh La verdad es que si, super ir a fondo Vale, frenada Dios que guapo eh, vale ahora a tope Vale, minuto 26, 8, carallo Y eso que empecé mal Fue una vuelta bastante malucha para mi Al menos lo noté Pero bueno, por lo que se ve fue bastante buena, así con el tiempo Si Y eso que para mi fue malucha Dios vaya, de verdad eh Este circuito es curioso tío, no sé Me parece muy curioso tío Si, la verdad que si Vale, frenada, fuerte Frenada, pincha fuerte Es que me mola mucho, es muy divertido Es muy divertido conducir aquí Vale Vale, frenada, subimos por aquí Suavecito Ahí está Vale, buenísimo eh La verdad es que voy a una velocidad Madre mía, que tiempo voy a hacer ahora Dios mío, con el Williams Uh, uh Que raro que no me descalificasen Son más generosos en este que en el 2010 La verdad Estoy viendo los límites de la pista Vale, a tope ahora eh Vamos a ver que tiempo Un minuto Veinti Veintitrés, nueve Wow Vaya vuelta eh Un minuto veintitrés eh Madre mía La verdad es que puedes ir rápido Bastante bien en este circuito eh Wow Minuto veintitrés, nueve Que vueltazo chicos La verdad es que es una vueltaza Que exigente es este juego tío La verdad es que siempre estoy sudando Cuando juego este juego tío Quiero ir a lo más rápido posible Vamos A tope Frenada Frenada en la 3DS A tope Va y aún sigo mejorando Dios Vale Cuidado ahí Muy buena Ahí está No sé si mejoraré aquí A ver Aprovechando todos los límites Esa zona verde Puedo pisarla Por ley Si no pasas con las cuatro ruedas fuera No habría problema Por norma vamos Me refiero Por normativa Sí Vale Minuto veinticuatro dos Bastante rápido El tío ya no dijo nada eh Porque fue rapidísimo también La verdad El tío no dijo nada Yo la verdad es que veo vídeos de Fórmula 1 de 3DS Y creo que soy de los que mejores juegan en YouTube O sea la gente juega fatal a este juego Tío o sea y no es tan complicado Con práctica se logra lo que estoy haciendo en vídeos La verdad Vale Ahí está Muy buena eh Vaya rectas tío Medio segundo mejorando Hostia Vale Vale Ahí a tope Curva Curvita Curvita Vale Ahí está Muy buena eh Pues hago esta vuelta Y ya corto Por hoy Ahí Vale No fue ilegal Así que Yo sigo dentro del crono Vale Seguimos mejorando Hostia Como puedo ir mejorando Después de la vuelta que estoy haciendo Tío Increíble Increíble eh Farpa el puto Williams eh Vale Ahí está Frenada El gran premio de la India Este domingo me dio por él eh Vale Ahí está Vale Minuto 23 8 Mejoramos igual Pues nada chicos Gracias a todos por ver el vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente Ahora con el Williams Si señor Tienel Tienel Tienel